La ganadería es una actividad de gran importancia para el desarrollo del campo, caracterizado por la generación de empleo e impulso al desarrollo social. La implementación de tecnologías constituye estrategias que pueden generar importantes avances en los aspectos reproductivos y mejoramientos genéticos. Las biotecnologías reproductivas es la apertura a nuevas oportunidades en el desarrollo de la producción animal. Abriendo nuevos campos económicos enfocados en el aumento de la productividad y la calidad del sistema pecuario. Las técnicas biotecnológicas que más han sido usadas y que han tenido un gran impacto en el mejoramiento animal han sido la producción de embriones, la inseminación artificial, la inyección intransitoplasmática espermática y la transferencia de embriones. Estas técnicas han permitido hacer uso de material genético de alta calidad en todo el mundo con un impacto importante sobre la producción de leche y carne a través de material genético probado. La evaluación andrológica es una técnica que utilizamos para evaluar la capacidad reproductiva de los toros con el fin de meterlos en programas de reproducción por monta natural o en programas de congelación de semen. Para esta evaluación debemos seguir unos parámetros los cuales nos van a llevar a dar un resultado o una clasificación del reproductor. Para esto, como primera medida, hacemos un lavado prepucial, el cual nos va a limpiar todo el prepucio para descartar, para eliminar mugre, células, descamación y otros residuos que quedan en el prepucio. Seguido de esto, vamos a hacer una evaluación de los testículos para evaluar que no tenga ninguna adherencia, ninguna patología, ninguna inflamación que nos pueda afectar la calidad seminal. Además de esto, medimos la circunferencia escrotal para compararlo con los parámetros propios de cada raza. Seguidamente, hacemos una palpación rectal del reproductor para evaluar sus glándulas accesorias como son la próstata, glándulas búlburetrales y glándulas vesiculares, ya que en esta se presentan algunas patologías, tanto infecciosas como de tipo carcinogénico. Hecho esto, procedemos a hacer la colecta del toro. No, párelo. Va a tocar que se haga uno allá, porque él lo va a colectar, es por ese lado. Por allá. Él va a colectar el toro por ese lado, entonces no se ve. Hay dos maneras, que es con electroeyaculador y con vagina artificial. En este caso vamos a utilizar una vagina artificial, la cual va con una temperatura de alrededor de los 40 grados centígrados. Ojo, 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 ahí. Utilizamos una vaca, señuelo. Métalo, métalo. Sí, ahí el toro eyaculó. Y de ahí analizar en la finca o en campo el material seminal. Una vez colectado el semen, lo evaluamos en el campo para determinar su motilidad masal, su motilidad individual y hacer la dilución del semen. Para posteriormente llevarlo al laboratorio. Una vez el semen evaluado, en su aspecto macroscópico y microscópico, procedemos a diluirlo para transportarlo al laboratorio. Entonces lo empacamos en una bolsa Nazco, que es una bolsa totalmente estéril. Agregamos primero el semen, que en este caso fueron 4.5 ml. Y posteriormente agregamos el diluyente en el mismo volumen, 4.5 ml. Lo que quiere decir que hacemos una dilución de 1 a 1 ml. Sellamos la bolsa. La protegemos con papel. Y la llevamos a una cava con geles refrigerantes. Una vez se recepciona la muestra en el laboratorio, procedemos a introducir la muestra en la nevera para mantener la cadena de frío. En esta nevera vamos a mantener el semen entre 4 y 5 grados centígrados durante el proceso de estabilización. Seguido a esto, sacamos la concentración del semen que hemos traído de campo para sacar el cálculo del diluyente restante. Para así dejar en estabilización el semen entre 18 y 24 horas en la nevera y proceder a su empaque, sellado y posterior congelación en vapores de nitrógeno. Para hallar la concentración del semen, utilizamos un equipo de espectrofotometría el cual nos va a dar el resultado de cuántos espermatozoides por ml trae la muestra. 2.769 millones de espermatozoides por ml. Para así poder estabilizarlo y adicionarle el diluyente restante. Una vez los cálculos nos determinen la cantidad de diluyente restante, se lo adicionamos a la muestra para su posterior estabilización entre 4 y 5 grados centígrados por un periodo de entre 18 y 24 horas. La temperatura de entre 4 y 5 grados es con el objetivo de bajar el metabolismo de los espermatozoides para así poder más adelante descender más la temperatura del semen ya con los vapores de nitrógeno. Una vez transcurrido las 18 o 24 horas, procedemos a empacar y sellar el semen para poderlo pasar a vapores de nitrógeno. Nosotros en nuestro laboratorio utilizamos una máquina mini tube que nos sella las pajillas con una esfera metálica. Una vez empacadas las pajillas y selladas, pasamos al proceso de congelación que consiste en exponer las pajillas a vapores de nitrógeno durante 10 minutos para posteriormente pasarlas a menos 196 grados que es la temperatura en la que encontramos todos los termos de almacenamiento de semen. El objetivo del procesamiento de semen en el laboratorio es uno, conservar material genético de toros importantes que estos vayan a ser utilizados en programas de inseminación artificial de inseminación artificial a tiempo fijo y de fertilización in vitro. Cuando tú pegas embriones con semen sexado puedes utilizar pajillas de los mejores toros del mundo porque un toro que cueste 500 dólares de golpe lo utilizas en 60 o 70 embriones y preñas 8 o 10 animales y automáticamente el costo del semen se te diluye. Esto es un grupo de embriones y algunas son crías por inseminación tenemos razas como la brambi, puro, el pardo, cimental, jersey cruces de F1 con jersey, cruces de F1 con hosting que es más o menos las líneas genéticas que hemos venido manejando. Una vez congelado el semen procedemos a la prueba post descongelación que consiste en descongelar una pajilla entre 35 y 37 grados. El baño varía permanece entre 30 y 40 segundos y procedemos a introducir el contenido de la pajilla en un vial para evaluarlo en el microscopio. Colocamos una pequeña muestra de semen y arrancamos a evaluar en la hora cero para posteriormente estar revisando el semen cada 30 minutos por dos horas. Una vez terminada la prueba post descongelación transcurridas dos horas procedemos a llenar el formato post descongelación el cual nos determina si el semen es apto para entregar al cliente o es para descartar. Fui invitado a trabajar acá en la empresa porque yo tengo estudios de posgrado en el extranjero en biotecnologías reproductivas tanto para producir embriones bovinos in vitro como embriones equinos en laboratorio he trabajado en Canadá, Brasil Estados Unidos también he estado trabajando con clonación ahora me dedico acá a esta empresa de Santanderiana a trabajar y a producir embriones bovinos y equinos principalmente. El embrión equino hay que resaltar que el embrión equino producido en el laboratorio todavía no es posible las técnicas tradicionales que se usan para producir embriones como el bovino por fecundación in vitro no funcionan en el equino. En la especie equina se utiliza una técnica aplicada en medicina humana llamada inyección intracitoplasmática espermática donde se requiere un muy bajo número de espermatozoides se toma un espermatozoide mecánicamente y se inyecta en un óvulo maduro. La aplicación de la ICSI de la producción de embriones equinos por inyección intracitoplasmática es indicada en casos de infertilidad o baja fertilidad de potros donde se toma un espermatozoide con la pipeta de vidrio que está a la derecha y la de la izquierda es para sujeción del óvulo entonces este se manipula de forma a colocarlo en cierta posición para inyectar espermatozoides la referencia que uno tiene acá es el corfúsculo polar que es una estructura es muy pequeña que se visualiza a las 6 horas del óvulo es una estructura que está dentro esa circunferencia que estoy apuntando indica que el óvulo está maduro en esa circunferencia se encuentra la mitad del ADN del óvulo y la otra mitad está dentro del citoplasma entonces está esperando que sea fecundado por un espermatozoide que tiene la mitad del ADN final del embrión esta técnica tiene una aplicación en semen congelado el semen congelado equino tiene baja fertilidad baja viabilidad entonces es una opción a utilizar además que para fecundar los óvulos se necesita un muy bajo número de espermatozoides entonces se puede utilizar un tercio de la pajuela congelada de este semen congelado entonces es una economía para el dueño las yeguas generalmente con la edad se les va reduciendo su fertilidad entonces una opción para continuar obteniendo crías es utilizar esta técnica bueno las yeguas producen un bajo número de óvulos si comparado con el bovino en torno de cuatro óvulos por animal por yegua si comparado al bovino puede producir treinta cincuenta hasta cien óvulos de una vaca entonces ese hecho que se obtengan menos óvulos también hace que esta técnica de producción de embriones en equino sea más costosa tenga mayor valor por el número de óvulos que se pueden obtener de una yegua la producción de embriones en yeguas se ha convertido en una práctica comercial bastante viable a nivel internacional Colombia aún no ha desarrollado esta técnica en su totalidad es por esto que se viene trabajando arduamente en su desarrollo para poder lograr ponerla a disposición de clientes que la requieran Brasil logró con gran éxito el nacimiento del primer potro gracias a la producción de embriones hechos en laboratorio donde el doctor Mario Martínez participó obteniendo excelentes resultados de una a dos aspiraciones se obtiene un embrión o dos embriones del cual este embrión al ser transferido a una hembra receptora la posibilidad de preñez es bastante buena la importancia de la transferencia de embriones es la masificación de donantes con un valor genético productivo y reproductivo lo cual favorece al crecimiento del ato ganadero permitiendo una multiplicación de crías genéticamente mejoradas siendo más productivas que su filial en el proceso de transferencia de embriones después de haber seleccionado las receptoras realizamos un chequeo reproductivo por ultrasonografía evaluando cada uno de los ovarios la receptora apta es aquella que consta y tiene a nivel de sus ovarios un cuerpo lúteo que es la glándula encargada de producir progesterona y la que nos va a mantener la preñez de ese embrión que vayamos a transferir posterior a la evaluación por medio de ultrasonografía vamos a aplicar anestesia epidural esto con el fin de disminuir las contracciones por medio de los movimientos peristálticos de recto y también para facilitar la manipulación del útero sin causar algún tipo excesivo en él que nos pueda estar secretando algún tipo de hormonas o opioides endógenos que no favorecen a la implantación del embrión después de aplicado hacemos un previo lavado del área vulvar y perineal para tener las condiciones apropiadas de asepsia y al empacar el embrión sacándolo de la transportadora lo montamos en las pistolas de transferencia de embriones que son más delgadas y más largas que la pistola de inseminación y procedemos a implantar el embrión con mucha delicadeza en el cuerno ipsilateral a donde encontramos el cuerpo lúteo del tamaño favorable a nivel de la selección de las receptoras los cuerpos lúteos deben tener un tamaño apropiado debido a que la producción de progesterona para la implantación es directamente proporcional al tamaño de la glándula en la parte de atrás encontramos uno de los resultados de la biotecnología reproductiva aquí podemos notar cuál es la importancia de esta biotecnología ya que encontramos alrededor de ocho animales de una misma hembra hijos de una misma hembra una misma vaca una misma donadora los encontramos todos parejos el cual podemos notar que si esta misma donadora fuera por parto natural no tendría todas estas crías al igual de parejas y al igual que en un año tenemos que escoger animales con muy buena habilidad materna con una edad apropiada y también que se encuentren en las condiciones reproductivamente aptas y también sanitarias a nivel de porcentaje de preñez se ha venido mejorando las condiciones en las que se pueden obtener excelentes resultados la calidad del embrión y el manejo de la receptora son factores fundamentales en el porcentaje de preñez en condiciones normales a nivel nacional se habla de un 34% de efectividad bueno los resultados que he obtenido verdaderamente pues son bastante buenos cuando empezamos a trabajar con in vitro estábamos en un 31% pero con el transcurrir del tiempo hemos llegado hasta un 52% es decir estamos preparándonos para competir en el mercado internacional de la leche haciendo muy productivo el ato usando la mejor genética produciendo excelente comida y dándole excelente comida en dos raciones diarias de acuerdo a la producción de las vacas y bajando costos a como dé lugar para hacernos competitivos de todas maneras nosotros hemos pensado que si mejoramos nuestra genética en el país si trabajamos verdaderamente pensando en esa dirección de mejorar la genética y mejorando la alimentación podremos ser competitivos frente al TLC necesitamos del apoyo a nivel de proyectos investigativos y gubernamentales donde nos puedan de una u otra forma hacer un acompañamiento con el fin de realizar esta serie de proyectos de laудь de una u otra forma de tener en la u otra forma de tener